¡Vamos! 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 ... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, hermanos! ¡Oh! esa vez vamos ahí 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 hicieron que nos damos rápido levantando rápido con la vestida ya no levantaste vamos cuando citan su colado tiene que entrar a la derecha fuerte 2, 2, 3 ¡Gracias, 1, Victor! ¡Gracias, 1, Victor! ¡Vamos, tres! ¡Vamos, 3, 4! ¡Gracias, 1, Victor! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!